¿Y tú qué dices? Disculpe, quería darle esto. Ya sé que no es el modo más profesional de entregar una cinta, pero... todo esto es nuevo para mí. Creo que, imagino que como encargado del club, deberé conocer a todos los cantantes de la costa este. Ah, id tirando, ya os pillaré. De acuerdo. Yo no suelo hacer esto, pero, no sé, contigo tengo un presentimiento. Puedo, puedo jabalgarme, bases enteras, tirarme cajas, bombas, bajos y tú ahí, que no te enteras. De veras, puedes con el segundo huarte y la patria callejera. Primero respeta, luego demuestra. Y aún así, ni de coña no superas. Vengo con mi ejército pa' cerraros bocas. Si me toca dar la nota, ¿o es la droga o soy yo el que tengo loca? Abierto, no hay problemas. Este corazón perjudica la salud. Igual que el LM mata a mi juventud. Dejar lo imposible. Es como el hip hop y yo, inseparables. Hazme un favor, tira tus letras de mierda y escribe o algo razonable como todos. Algún fan tendré y también algún hijo de puta que me quiera joder. A mis espaldas, la patria y el segundo arte. Junta conexión del este vienen pa' representarte. RKS. Es que no sé cómo decírtelo. Esta conexión funciona. Día a día la monotonía se amontona. Mírame a los ojos y dime. Estoy de broma. Si nombro a segundo arte es porque me sale de las. Compito contra quien se lo proponga. Venga, reconoce que mi estilo te rebasa. Te quedas estancado en una frase y la quieres describir, pero no te sale. Es falta de nivel. Por eso es que pa' esto no me vales. Estas R's al rap siempre han sido fieles. No compares que la competición está en on. Y pararla tú no puedes. ¿O será que no debes? Pues no sé. La peña se pasa criticando a España. ¿Qué culpa tienen ellos de nuestra desgracia? Si al fin y al cabo somos una misma raza. El rap nos une y nada más. Rodeados por un carco que más da. Lírica bruta. En tu puta cara y ahora quedas marcha atrás. No pudiste con el estilo de la patria. Un segundo arte que es coltado por el rap. Ataca palabras entrecruzadas por frases. Perdone usted si mis versos hacen que sus oídos se desgaste. Pero en el micrófono mi delirio siempre será rimarte. Que sí, esta es la fusión que da la nota. Esta unión no es ninguna broma. Que esta patria callejera y segundo arte. Así que reacciona. Somos parte de Conexión del Este. Somos la peña que la lía, que te pone al día. La costa este ya se salía. Ya te dije que algún día te partiría. Que esto no es ninguna bobería. Que eres inferior que yo. Ya lo sabía. Y si tienes valor de enfrentarte conmigo. También serás valiente de hacerlo. Con estos cuatro teos. Pate a callejeras. Mi familia. Mi hermandad. Alguien como a mí le gusta el sabor de la rima. Imagina esta doble R. Y el arte. Que rapjoda y rarnés. Vienen para respaldarme. Y con ellos unirme y afiliarme. Conexión del Este. Dispuesto a abordarlo. Hacerlo fardo. A poner vuestros culos a cardo. Empapaos con mis rimas como los fideos en el caldo. Traigo flow para alinear esas rimas ansosas. Tú para mí eres poca cosa. Poesía en prosa. Para maricas enamorados. Mundo de pocos honrados. Echaros a los lados. Que la patria y segundo arte abarca tanto que os tiene rodeados. Donde estéis comprobaréis que somos cinco como veis. Aunque mis rimas os superan no os piquéis. Llamadme príncipe de las oscuridades verbales. Que tales afiladas como cristales. Tu peña tiene superioridad numérica. Y a la mía le sobra la mitad de la métrica lírica. Mente superior. Rap soda. Empapanos. Llenos. Danos tu calor. Danos tu hip hop. Lucho por lo que amo. Amo por eso lucho. Un diamante en bruto cargo sobre mi luto. Mi mayor defecto es mi mayor virtud. Nadie lo ha cambiado. Lo podrás hacer tú. La patria callejera. El segundo arte. Siempre estamos dispuestos a devorarte. Si querías esto, pues lo has conseguido. Somos la fuerza de cinco. Arrodillarte te exijo. Entiéndelo. La verdad es allá afuera. Simplemente es ver lo que vería cualquiera. Apuestas. O preguntas o respuestas. Una de dos. La encanaria. Estate alerta. Estate alerta. Estate alerta. Estate alerta. ¿Qué Memory? Está annoying. Estadbacko pelo marco. Esp letra. Sé